Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La brutalidad del dictador Daniel Ortega no tiene límites. El mayor en retiro del ejército nicaragüense, Eddie González, se encuentra recluido en la infame cárcel modelo de Tipitapa, muriéndose con una herida de bala tras un violento enfrentamiento con agentes policiales y paramilitares del régimen. Este trágico evento tuvo lugar el domingo 14 de julio en la ciudad de Estelí, cuando las fuerzas del régimen intentaron arrestarlo. Eddie González, hermano de la periodista nicaragüense Noelia González, desterrada a Estados Unidos solo una semana antes, había manifestado su indignación y descontento a través de redes sociales, denunciando los abusos del régimen. El mismo día del incidente, González, un respetado profesor universitario, utilizó su cuenta de Facebook para alertar sobre la violenta irrupción de policías en su hogar. La resistencia de González fue feroz. Cuando los agentes intentaron ingresar a su casa, el exmilitar respondió con balazos, desatando un enfrentamiento que dejó a al menos cuatro personas heridas, incluido él mismo. Este es un claro ejemplo de la despiadada represión de Ortega, que no escatima en medios para silenciar a sus opositores. El mayor en retiro del ejército de Nicaragua, Eddie González, permanece recluido en la cárcel modelo con una herida de bala, después de protagonizar un enfrentamiento con agentes policiales y paramilitares que pretendían arrestarlo en la ciudad de Estelí el domingo 14 de julio. González es hermano de la periodista nicaragüense Noelia González, desterrada hacia Estados Unidos una semana atrás por la dictadura. Una fuente vinculada al exmilitar aseguró a confidencial que González se encuentra detenido en la cárcel modelo de Tipitapa, donde se está recuperando de una herida por bala. Después de la expulsión de su hermana, el mayor retirado había mostrado su indignación y descontento por medio de diversas publicaciones en redes sociales. Poco antes del incidente, el domingo, González, quien además es profesor universitario, denunció en su cuenta de Facebook que policías intentaron ingresar a su casa con violencia. Reportes ciudadanos documentaron que González recibió a balazos la redada policial que buscaba arrestarlo. Del enfrentamiento resultaron al menos cuatro personas heridas, incluyendo al propio exmilitar. González fue un destacado combatiente en el Frente Norte en la época de la guerrilla del FSLN contra Somoza, muy cercano al fallecido general Julio Ramos, quien se desempeñó como jefe de inteligencia militar del ejército. En un acto desesperado, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, clama por la protección divina en medio de la despiadada persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante la celebración eucarística, en honor a Nuestra Señora del Carmen, Brenes imploró a los fieles que oren por él y por todos los sacerdotes católicos, enfatizando que ni todo el oro del mundo puede igualar el poder de la oración. La guerra declarada contra la Iglesia Católica en Nicaragua ha llevado al exilio y destierro a decenas de religiosos y religiosas. El cardenal, visiblemente afectado por la persecución, pidió a los creyentes que sigan orando para que pueda continuar su ministerio episcopal y acompañar a su comunidad a pesar de las adversidades. Sigan orando por mí, para que en primer lugar me sienta contento de ser sacerdote, y pueda también, hasta donde el Señor me permita, con mis fuerzas, poder acompañarle visitando las parroquias, expresó con evidente emoción. Brenes no se limitó a pedir oraciones solo para él, sino también para todos los párrocos, diáconos y nuevos diáconos, que pronto serán ordenados. En un país donde el hostigamiento a los religiosos es una constante, el cardenal destacó la necesidad de ser sacerdotes, aunque evitó mencionar directamente el asedio y el hostigamiento que sufren los sacerdotes nicaragüenses, su mensaje fue claro. La oración es el arma más poderosa contra la tiranía y la represión. Es bonito dar gracias al Señor por todo lo que ha hecho por mi bien. El cardenal Leopoldo Berenes, arzobispo de Managua, pidió este martes seguir orando por su ministerio episcopal y el de todos los sacerdotes en Nicaragua, quienes aún viven la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Inburicho como parte de la guerra declarada contra la Iglesia Católica. Durante la celebración eucarística, en honor a Nuestra Señora del Carmen, el cardenal Berenes, insistió en la oración como el mensaje que nos manda la Virgen desde el Monte Carmelo y la necesidad de la iglesia que peregrina en Nicaragua, pues la persecución a sacerdotes ha llevado al exilio y destierro a decenas de religiosos y religiosas. Y con todo el oro del mundo voy a pagarlo. Y es su oración. La oración. Y les digo, sigan orando por mí para que en primer lugar me sienta contento de ser sacerdote. Pueda también, hasta donde el Señor me permita, con mis fuerzas, poder acompañarles visitando las parroquias y poder compartirlo en mi lía desde una fe sencilla como también la de ustedes. La descarada celebración del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tiene límites. El pasado miércoles por la mañana, la sancionada policía nicaragüense recorrió las calles del país en una provocativa caravana con motivo del infame Día de la Alegría. Una grotesca conmemoración instaurada por la dictadura. En una burda demostración de poder, los oficiales exhibieron con pañoletas y portando la Bandera de la Muerte, la infame insignia roja y negra del Partido Sandinista, una organización acusada de terrorismo y secuestrada por el dictador Ortega. Las fotografías, difundidas sin pudor en los medios oficialistas, muestran a los agentes en una celebración macabra, conmemorando el 17 de julio, la fecha en la que el dictador Anastasio Somoza huyó del país en 1979. Este grotesco espectáculo no es más que una burla a la memoria de quienes sufren bajo el yugo de un régimen que ha convertido la represión y el terror en su carta de presentación. La caravana de la policía sancionada es un recordatorio escalofriante del poder absoluto y despótico que Ortega y Murillo ejercen sobre Nicaragua. Mientras el pueblo sufre, los esbirros del régimen desfilan con descaro, celebrando una alegría teñida de sangre y opresión. Esta demostración de fuerza no es más que un reflejo de la crueldad y la desfachatez de un gobierno que no se detiene ante nada para mantener su dominio tiránico. La caravana de la muerte, con sus banderas y su simbología macabra, es una llamada de atención urgente. Nicaragua está en manos de un régimen que celebra su opresión con descaro y brutalidad. Sin ninguna vergüenza, o más bien sin ningún descaro, la sancionada policía salió en horas de la mañana de este miércoles a recorrer las calles del país en una caravana con motivo del Día de la Alegría que conmemora la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En fotografías colgadas en los medios oficialistas se puede apreciar a oficiales con pañoletas y portando la bandera de la muerte, es decir, la bandera roja y negra, de ese partido político que ya ha sido acusado de terrorista y que fue secuestrado por el dictador Daniel Ortega. Los sandinistas conmemoran el Día de la Alegría este 17 de julio, fecha que el dictador Anastasia Somoza huyó del país en 1979. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue mostrando su despiadada crueldad con 147 presos políticos hasta junio de 2024. El mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas ha documentado la creciente lista de reos de conciencia, con siete nuevas detenciones y una liberación reciente. Esta cifra escalofriante revela el sombrío panorama de Nicaragua, donde la represión y el abuso son el pan de cada día. A pesar del subregistro debido a la opacidad del régimen, se estima que 137 de estos prisioneros fueron encarcelados en el contexto de la crisis de derechos humanos, iniciada en abril de 2018, mientras que el resto corresponde a detenciones anteriores. Entre los 147 presos políticos, hay 24 mujeres y 123 hombres, muchos de los cuales son adultos mayores con enfermedades crónicas que se agravan día a día debido a la negligencia y falta de atención médica adecuada. Las condiciones carcelarias son alarmantes. En la temida cárcel, la modelo, los hombres detenidos sufren tratos crueles e inhumanos. Los informes de tortura son desgarradores. Los prisioneros son sometidos a insultos, posiciones forzadas durante horas y golpes brutales si se mueven. Estos actos no solo constituyen tortura física, sino también psicológica. Un caso espeluznante es el de un recluso que ha sufrido múltiples derrames cerebrales sin recibir la atención médica adecuada. Otros reos han sido salvajemente golpeados por custodios, mientras padecen enfermedades crónicas como insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y gastritis sin recibir el tratamiento necesario. El informe del mecanismo es una denuncia contundente de la situación crítica dentro de las prisiones nicaragüenses. La falta de profesionalismo y la negligencia del personal penitenciario no solo deterioran la salud física de los detenidos, sino también su bienestar mental y emocional. La vida de estos presos políticos está en peligro constante. Para el mes de mayo, el número de personas presas políticas era de 141. En el periodo de este informe, el mecanismo ha reconocido a siete personas más como presas políticas y a la vez una liberación, para un total de 147 reos de conciencia, incluyendo 10 personas detenidas antes del contexto del 2018. Que no se ha detenido la persecución, ¿verdad? Simplemente que ahora tarda un poco más en llegar la denuncia, en que las familias rompan el miedo, en que se sepa de estas desapariciones, porque recordemos que son detenciones ilegales que no están documentadas, que no es que al familiar le dejan algún documento y cuando la persona está sola, por ejemplo, se la llevan y la desaparecen. A esto nosotros le hemos llamado secuestro, porque no hay una orden judicial y no se cumple el reglamento. Decir, bueno, estamos en estas 72 horas y luego te decimos dónde están. Hay personas que han estado desaparecidas hasta un mes y sus familiares aún no saben dónde se encuentran. El grupo de reflexión de excarcelados políticos denunció que más de 50 presos políticos están siendo víctimas de abusos que afectan sus condiciones de sobrevivencia, que deterioran y agravan su salud física, psicológica y emocional, poniendo en riesgo sus vidas. Demandamos al régimen y sus operarios de la cárcel la modelo, que cumplan con las leyes de Nicaragua e internacionales en relación al tratamiento sin discriminación de los presos políticos. Demandamos su libertad inmediata y tratamiento respetuoso y de acuerdo a la ley. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.